Música Encontramos en la feria del cacao y el ron, el servicio autónomo a la propiedad intelectual, haciéndole una visita a los productores que cuentan con indicaciones geográficas. Sí, realmente ha sido una experiencia muy agradable porque me ha tocado conocer de más cerca a los productores de cacao de Caripito, probar su cacao, experimentar cómo se transforma ese cacao en chocolate y también estar pendiente de las buenas prácticas agrícolas que tienen para poder producir el cacao de mejor calidad. Hemos conversado con ellos, nos han dado sugerencias, nosotros también hemos tenido un feedback muy bueno con ellos para entablar ese consejo regulador o esa entidad que los va a proteger a ellos. Muchísimas gracias, este es una muestra de todo el trabajo que hace el SAPI en la asesoría a las productoras para obtener una indicación geográfica en este pago.